Todo está listo para que durante dos días, 33 presidentes y jefes de Estado participen de la Sexta Cumbre de las Américas. Este evento hemisférico que se realizará aquí, en el Centro de Convenciones de Cartagena, Colombia. Está previsto que la Presidenta de los Argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, arribe a esta ciudad el viernes por la noche para participar de la misma. La Cumbre de las Américas es la reunión de más alto nivel en el hemisferio occidental. Es la única donde todos los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas debaten en torno a los asuntos comunes de política, afirman sus valores compartidos y se predisponen a tomar acciones concertadas a nivel nacional y regional. El encuentro se inicia en la mañana del sábado con la ceremonia inaugural de la Sexta Cumbre de las Américas, donde el himno nacional de República de Colombia será interpretado por la estrella del pop Shakira. En la tarde del mismo sábado, 14 de abril, se inicia la plenaria de trabajo sobre el tema central de la Sexta Cumbre, conectando a las Américas socios para la prosperidad. Entre los temas a tratar, según informó la propia Canciller de Colombia, María Eugenia Holguín, está previsto el trámite y el debate del tema Malvinas. La agenda se retomará el domingo 15 de abril por la mañana, donde en una sesión privada los mandatarios abordarán, entre otros temas, no contemplados oficialmente en la agenda y de interés para el hemisferio. La cobertura periodística de la cumbre es una de las más importantes del hemisferio, ya que más de 1.400 periodistas de los principales medios de comunicación del mundo cubrirán la actividad que desarrollarán los representantes de los 33 países participantes. Uno de los puntos que sobresalen en la Sexta Cumbre es el tema de seguridad. Desde el puesto de mando unificado para la seguridad de la Sexta Cumbre de las Américas, ubicado en Cartagena, se controlará la seguridad de esta reunión hemisférica a través de 7.600 policías, 400 vehículos con GPS y más de 300 cámaras de video, apoyados por 6 robots antiexplosivos, 20 patrullas inteligentes y dispositivos especiales en los 85 hoteles donde se hospedarán los invitados especiales de los países participantes.